Hola, 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 muy buenos días a todos, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, de verdad que para nosotros esto es una locura, hace un año este proyecto pues no era absolutamente nada de lo que es hoy día, yo no era el conductor, los jurados no eran los jurados, ni siquiera sabíamos quiénes iban a ser los participantes y imaginar todo lo que ha ocurrido a lo largo de estas cinco temporadas, hemos tenido 55 participantes, es alucinante, es alucinante la cantidad de alegrías y de bendiciones que nos ha regalado el gran chef famoso y sentimos que realmente ya ni siquiera es un programa que de alguna forma es de nosotros, sino que este programa se ha convertido en un programa de todo el público peruano y de todas las familias peruanas y eso nos pone tremendamente felices, tremendamente contentos y agradecidos. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos siempre en esta maravillosa travesía. Y bueno, esta temporada nos hace especialmente ilusión, porque nos hemos divertido muchísimo a lo largo de estas cinco temporadas, pero esta vez se viene el doble de locura, el doble de desastres, esto me va a ser el doble de difícil de controlar, pero también estoy seguro que vamos a llevar el doble de diversión a todas las familias peruanas y eso me pone muy, muy, muy contento. Y estoy doblemente feliz porque voy a estar acompañado nuevamente de mis queridísimos amigos, los guardianes, los señores, los amos, los paladines, los guardianes, los semidioses de esta cocina. Mis queridísimos jurados, por favor, fuerte aplauso para Nelly Rossinelli, Tiago Pogosio y Javier Macías. Queridísimos jurados, muy buenos días, bienvenidos. Sexta temporada, señores, quién lo diría. Y ahora el doble de locura, el doble de diversión, el doble de difícil controlarnos, pero no vamos a divertir el doble, yo también lo creo. Nelly Rossinelli, ¿cómo te sientes de estar aquí? Peláez, muy emocionada, ¿cómo están todos? Buenos días, feliz de seguir formando parte de esta travesía que une a la familia, pero ahora por dos y con un nuevo ingrediente en la cocina que es el trabajo en equipo, donde vamos a poder ver no solo lazos familiares, sino también lazos de amigos, lazos de esposo. Va a estar bien divertida esta temporada. Maestro Pogosio, muy buenos días, ¿cómo se encuentra usted aquí el día de hoy? ¿La cocina será más fácil o más difícil cuando se hace de a dos? ¿Usted qué cree? Buenos días con todos, bienvenidos. En verdad ya hemos grabado dos episodios y lo estamos pasando muy bien. Y estamos comiendo mejor. Sinceramente, lo que hemos visto hasta ahora es que a cuatro manos... ¿El doble de mejor se podría decir? Se podría decir que sí, para hacer los primeros días, cocinar a cuatro manos es un gran beneficio para los participantes. Es muy interesante de ver eso, cómo se organizan, cómo ordenan su cocina, su estación. Además de que ya han visto otras temporadas y tienen contenido e información importante que manejan en su cocina. Es que jamás me cansaré de decirlo, señores. Ser jurado del granche de famosos, aunque no lo parezca, es un trabajo muy sacrificado, señores. Esos, nuestros jurados tienen unos finísimos paladares, unos finísimos estómagos. Están acostumbrados a las mejores comidas de todo el mundo. Y comer la comida de nuestros participantes, tener que comerla todos los días, de verdad que a veces se nos pone difícil a nuestros jurados, ¿eh? Un aplauso, por favor, para el hombre más carismático que tenemos aquí en esta empresa, señores. El jurado más carismático y más amable de la televisión peruana. El jurado Macías, señores. Que viene a dar por seguramente una dosis de motivación. Me encanta. Bueno, la verdad, señor Peláez, es que sí. Hemos grabado los dos primeros capítulos que considero los mejores de cualquier temporada. No me lo esperaba yo mismo. Y como ha dicho bien, ya como estamos comiendo un poquito mejor. Lo cual me parece sospechoso. Pero no sé cuánto vaya a durar, vamos a ver. Bueno, esta cocina también nos ha enseñado de que aquí no podemos confiarnos, señores. Y que aquí todo puede pasar. Así que no bajen la guardia, jurados. No bajen la guardia y sobre todo no bajemos la guardia porque estamos a punto de presentar a todas y cada una de las duplas que serán parte de esta maravillosa temporada. Así que vamos a presentar a la primera. Y aquí les voy a dar algunas pistas. Ellos, ellos a mí me ponen un poco nervioso. De verdad. No, no, ellos no tienen pelo, ¿eh? Ninguno de los dos tiene pelo, pero a todos nos ponen los pelos de punta, realmente. Espero, de verdad, espero por el bien de todos, queridos curados, queridos, no hagan de las suyas en esta cocina. Porque a mí me pone muy nervioso lo que hacen, señores. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién creen? Por favor, recibamos con un fuerte aplauso en la cocina del gran chef famoso. ¡A Damián Ode! ¡Y el Coyos, señores! No son muchos más razonados, pero son los dos los dos. Estoy muy emocionado de estar en este tremendo programa. ¡Qué gran chef! Oye, Damián, bienvenido. ¿Cuántos años que llevan ustedes juntos? ¿Cuántos años que ya se conoce? Más de 20 años. No, ¿cómo que va a 20? Si recién cumplimos 25 años. ¿Cómo me va a hacer, Chávez? No, 25 años hemos cumplido la edad Ah, lo que nos quiere es algo de edad de viejo Se conocieron en la clínica, señores En la clínica Casi en la sala de partos En la sala de partos, claro Bueno, ¿cómo se sienten de estar aquí En la cocina del gran chef famoso? Nosotros, tenemos los amigos Uf, a nosotros también nos honra Estamos felices Vamos a hacer todo lo posible Por elitar los paladares de los jueces Y vamos a ver qué pasa Yo muy contento también Nos hemos tenido que cortar el pelo Para que no caiga ninguno en la comida Hay que respetar este escenario Y no cuidar Y no cuidar Ustedes con tantísimos años de amistad Ustedes suelen cocinar juntos Cuéntenos un poco Cómo es su relación gastronómica Bien que hablar La verdad es que hemos cocinado juntos Se ha quitado una parrilla en su casa Y se la quemó 25 años Lo hemos cocinado juntos Y tampoco separados Bueno, yo cocino Mira, no soy chef Pero no me muero de hambre Bien, bien Bueno, no se nota Se nota No, no Creo que podemos asegurar Al menos el tollo Come muy bien Hemos tenido un restaurante juntos Pero que broma Que ha tenido broma nomás Muy bien Buen aplauso Vamos a presentar A la siguiente dupla, señores Ellas son hermanos Pero no No son solamente hermanas Son gemelas Es alucinante Es alucinante Hay rumores Que de hecho Dicen Que se comunican telepáticamente Para mí es una cosa alucinante Porque a veces yo hago una pregunta Y me responden inmediatamente Las dos señores Y a veces siento que las estoy viendo dobles Porque son idénticas Y eso también puede ser una gran ventaja Ingresan A la cocina Del gran chef famosos La gran Marisol Aguirre Y Celina Aguirre Marisol Aguirre Bienvenidas oficialmente A la cocina Del gran chef famosos Tremendo honor Para nosotros Tenerlas aquí Gracias por sentar Y estar aquí Gracias a ustedes Siempre hablamos Y no vamos a ver ¿Qué más quiero? Esto casi siempre Estamos felices Nos gusta cocinar Nos encanta comer Cocinamos Pero una cosa es cocinar En la casa Con tranquilidad Y otra cosa es cocinar aquí Con la competencia Y con la presión Y con los puestes Que tenemos Y además Claro Los Están Con nosotros Todas las juntas Cocinan Así que la tenemos Difícil Bueno ¿Qué es lo que Más les gusta De estar aquí En la cocina Del gran chef famosos? Yo quiero divertirme Todavía no lo logro Porque todavía Ser cocinando Estresada Pero divertirme Haciendo cocina ¿Y ustedes Cocinan mucho Juntas? Sí Hemos cocinado No creería que ustedes Cocinan juntas Desde niñas No Bueno Es que en la casa Mi mamá cocinaba Mi abuela cocinaba Mi mamá cocinaba Todos hemos cocinado Todo hemos aprendido Desde la casa Pero Cuando hemos hecho cena Para mí O si no sé yo Sí Habermos cocinado juntas Pero no es que siempre Los hacemos juntas Bueno Eso podría ser Una gran ventaja Señores Fuerte aplauso Para las hermanas Y vamos a conocer A la siguiente música Es una dupla De la casa Señores Una dupla Que ha tenido Un éxito Espectacular Una dupla Que se ha consolidado Señores En la novela Papá en Apuros Se ha consolidado Gracias A la disciplina Y vamos a ver Si lograrán Trasladar La disciplina De sus personajes A esta cocina O Trasladarán La disciplina De las personas Vamos a ver Cuál será El rol Que interpretarán En esta cocina Lo que estoy seguro Es que nos vamos a divertir Y mucho así Por favor Recibamos Con un fuerte aplauso En la cocina Del gran chef famoso A Rodrigo Sánchez Patiño Y Joaquín Joaquín Bienvenido A la cocina del gran chef famoso Por fin Estamos contentos Felices Con tanta gente Por fin Estamos juntos otra vez Me moría de ganas De estar en el programa Porque soy un chefcito Veo el programa Y quedan todos Y al canal Y gritaba Y gritaba Y quería sacar Y no sabés cómo va freado Para que lo llame No sabés No lo sabés Se paraba Fuera del estudio Sí, sí Quiero grabar allá Quiero grabar allá Quiero grabar allá Muy bien Ya no quiero aclar Quiero cocinar Vente a mi casa A cocinar Por ahí en Brown Y bueno Ustedes son dos actores Pues comprometidos Con su profesión Tengo entendido Que para interpretar Sus respectivos papeles En Papá de Naturos Ustedes recibieron Un entrenamiento Físico, psicológico Táctico Y muchas cosas más Para poder interpretar Ese papel Y han recibido El mismo entrenamiento Para entrar a esta cocina Al menos se han juntado Una vez A cocinar un ceviche O algo similar Por ejemplo Hemos cocinado Por WhatsApp Y no sé si vaya a ayudar Yo voy a desmentir A mis amigas Aguirre Porque ella dice Que ella no cocina Y que todos Nosotros no cocinamos Ustedes sí cocinan No, y la meña El Dorio también dice Que no Pero la hora de la hora No, no, no No mentira Ninguno sabe cocinar Y nada Es convenio a aprender Y a divertirnos Y la vamos a pasar Genial Estoy seguro de eso Fuerte aplauso Para ellos señores Y vamos a presentar A la siguiente dupla Primera dupla Señores Ellas vienen directamente Desde los Estados Unidos De América Señores Y casi Que han tomado Un avión privado Para venir aquí A la invitación Del gran chef famoso Señores Ellas representan Al glamour Señores A la clase Al estilo Para nosotros Es un honor Que estén aquí Y estoy seguro Que nos vamos a divertir Muchísimo Señores Así que recibamos Con un fuerte aplauso A la dupla Más coquet De esta temporada A Yoseti Y Génesis Juntado Hola a todos Que más fronteras Que lindo Wow Siento O sentimos Estoy segura Un nudo en el examen De la emoción Al agradecimiento De tenerlos a todos aquí Qué lindo Encontrarme Con Con mi lindo país Con ustedes De la prensa Que siempre han sido Tan cariñosos Con nosotros Y por la puerta Grande Con el mejor programa De la televisión Gracias 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 Bueno Quiero comenzar a decir Que nunca en mi vida He visto tantas cámaras Que en mi propia casa Muchas gracias Por recibirnos a todos Con mucho amor y cariño Estoy muy emocionada Para estar aquí Gracias a todos Por su paciencia Porque saben que Aparte que estoy aprendiendo A cocinar También estoy todavía Aprendiendo a hablar de español Gracias Gracias por estar aquí Vamos a recibir aquí Con muchísimo Con muchísimo cariño Y bueno Ustedes no saben El despliegue Señores Que en general Giosetti Y Génesis Vienen aquí al canal Con guardaespaldas Señores El otro día Había un helicóptero Custodiándolas Es alucinante No hacemos ni un huevo frito Pero no solo vamos a servir platos Y no vamos a servir Todo el tiempo Estamos súper preparadas Con las carteras No se van a ocurrir Además Nelly dijo Que quería ver lazos familiares Han caído todos los lazos Y no saben cocinar Señores Según lo que dice Giosetti Pero vaya Que son competitivas Y yo no me atrevería A decir tan fácilmente Que van a durar poco En esta cocina Y se lo dice alguien Que lleva Varias temporadas En sus espaldas No nos subestimen Porque somos Bien guerreras Mucho amor Lo que no sabemos Lo aprendemos Hemos estado viendo Bastantes videos De ya Como de las 5 A la mañana Por como comprenderán No despertamos así Pero con mucho amor Hemos traído muchas sorpresas Atentos a todos los detalles Que los aretes Son ajís Café Las carteras Tienen todo lo que es Los limones Las cebollas No, realmente Han hecho un trabajo Espectacular Y están tratando Esta competencia Con muchísimo respeto Y con muchísimo cariño Y estaremos eternamente Agradecidos por eso Cuatro aplausos Señores Para las hermanas Gracias, gracias Gracias Por estar aquí Y ahora Toca Toca presentar A una dupla Que viene unida Gracias Al amor Señores Y no estoy hablando De El amor de hermanas Del amor de amigos De Si no estoy hablando Del amor de pareja Señores El amor de pareja Y todo Lo que eso Conlleva Señores Así que por favor Recibamos con un poco De aplausos A esta pareja Que es divertidísima Y que estoy seguro Que va a dar Muchísimo Que hablar También También de la familia En la cocina En la cocina Es ahí nomás Y lo has demostrado Pero estoy dispuesta A aprender Y a dar Lo mejor de mí Gracias Gracias por eso Pancho ¿Cómo te sientes En estar aquí? Regresando a casa Bien Por supuesto Es un honor Para nosotros Que regreses aquí A tu casa En un programa Pancho Pancho cocina Pero yo la hago Pero le cocina a todos O solo a su perro No A la gata El perro Y a la familia Qué bueno Qué considerado Pancho Es que Pancho Tiene un corazón Qué maravilloso Qué maravilloso Que no entré En este corpito Que no entré Yo iba a decir eso Me has quitado La palabra De la boca Bueno ¿Cómo se sienten De estar aquí En esta nueva experiencia? ¿Están listos Para cocinar juntos Delante de todas Estas cámaras? Listísimo Ya quiero empezar Ya Y yo lo voy a seguir De verdad Estoy así Que me diga Yo hago Bien Bien Me gusta Me gusta El secreto Es tener amor Ahí está el sabor Tengo como Tengo una infidencia Y qué van a hacer Si un día Se pelean Si un día Tienen algún problema Porque ellos Se preocupan Yo también Pensaba Y dije Mira Si nos peleamos Tenemos que venir Acá a mi estado Nada de no hablarnos Tres días Imagina Además porque El jurado dice Que cuando Alguien cocina Molesto Se siente Sí Así que Bueno Por eso te digo Más amor No nos separamos No hay que ver Bueno Buena suerte Pancho Buena suerte Y esperamos De corazón Que esta cocina Sea el principio A más amor Y no a una separación Amor Más amor Para todos Más amor Para todo el mundo Gracias Fuerte aplauso Para ellos Bien señores No Qué duplita La que viene A continuación Yo creo que Esta dupla Vamos a duplir Esta dupla Esta dupla Va a dar Muchísimo Que hablar Cada temporada Señores Yo Yo siento Que hay una revelación Yo siento Que hay una revelación Y siento Que esta vez Esta dupla Va a ser la revelación De esta temporada Señores Ellos son una dupla Padre e hijo Hemos grabado Un solo episodio En medio Con ellos Se me ha divertido Muchísimo Y estoy seguro Que ustedes Se van a divertir Y mucho Señores Así que por favor Recibamos En la cocina Del gran chef Famosos A Austin Y Steve Palau ¿Cómo se siente De estar aquí Austin? Steve Steve Austin Sí Bueno Yo creo que Es súper especial En verdad Compartir con mi papá Que Estaba para mí Siempre Que me ha enseñado Muchas cosas Creo que Es algo que me voy a llevar Más allá de la competencia Más allá de la dinámica Y todas estas cosas Que me voy a Lo voy a llevar al recuerdo Para siempre Y ¿Qué te puedo decir? Es un placer Compartir con mi papá Es que es un gran tipo Es un gran tipo Es un gran tipo Además Son la única dupla Padre e hijo De esta temporada ¿Tú cómo te sientes De estar aquí Steve? Yo quiero Que Estaba en el micrófono Pues si hijos ¿No? ¿Me estabas hablando? ¿No? Gracias Steve Cuéntanos Steve ¿Cómo te sientes De estar aquí? Bien, bien Feliz por la oportunidad Gracias a la tina Por estar acá Por compartir con mi hijo Y con todo este talento Esta gente Mucha buena Y voy a Es muy bien A nadie Vamos a todos Vamos a todos Muy bien Muy bien Hay alguna dupla Que les dé miedo Ustedes han venido a ganar Pero señores Aquí hay Hay grandes duplas Grandes competidores Mira Somos deportistas No subestimamos a nadie En verdad Creo que Esta temporada Se diferencia Porque todos Tienen nivel ¿No? En nivel bravo Algunos dicen que no Pero la mayoría Aquí cocina Que da miedo ¿Ustedes cocinan O no cocinan? También También la rompemos No somos los máximos chefs Pero vamos a Hablar Como tú lo dijiste Somos la revelación Vamos a dar pelea Que lo sepan todos Muy bien Fuerte aplausos Para ellos señores Tremenda dupla Vamos a presentar A la siguiente dupla Esta es una dupla De la casa Señores Una dupla De la casa Ellos son Un torbellino Se conocen Desde hace más De 20 años Y realmente Son divertidísimos Y estoy seguro Que todos Nos vamos a divertir Y mucho con ellos Así que Recibamos Con un fuerte aplauso En la cocina Del Grand Chef Famosos A Gabriel Calvo Y Pablo Sanzarriama ¿Cómo están? Buenos días ¿Cómo les va? También Pablo Bienvenidos Oficialmente A la cocina Del Grand Chef Famoso Gracias Estamos muy felices Pablo y yo La verdad es que Ya habíamos conversado En un momento De estar acá Mira como dice el estilo Qué bonito Todo ocurre Cuando tiene que ocurrir Además Ustedes han estado En distintos momentos Ayudando a distintos Participantes Y bueno Y ahora van a participar Aquí ¿Tú Pablo Cómo te sientes? Yo Descantado Me siento en casa Nuevamente Con mi amigo Acabamos de estar Dando un concierto Hace un tiempo Entonces nos hemos vuelto A recontrar Y ahora vamos a cocinar juntos ¿Hace cuánto tiempo Que ustedes se conocen? No 25 30 años Casi 30 años Y han cocinado Muchas veces Juntos Habernos un poco De su relación Hemos vivido juntos Hemos tenido que cocinar En Texas Y platar a frito Vivieron juntos Ah mira ¿Cuánto tiempo vivieron juntos? Yo creo que Como un año Y lo más gracioso Es que Pablo Es que Pablo no usaba cama Dormía en la alfombra Porque dice que le hacía bien A la espalda ¿Y realmente te hizo bien? Sí, sí, sí Me hizo muy bien a la espalda Tenía muchos dolores ¿Cuál es el platito Que le sale bien a Pablo Y cuál es el platito Que le sale bien a Gabriel Que lo diga Pablo Y Gabriel le dice ¿Cuál le sale bien a él? Sí La sopa a la minuta Lo hace como su mamá Lo hacía tan rico Así no se creía Sí, sí Y Gabriel ¿Cuál es el platito Y Gabriel le sale bien a Pablo Y a Gabriel Y a Gabriel ¿Cuál es el platito? Toda la comida de la hotel Toda la comida de la hotel Toda la comida de la hotel El arroz le sale a U Espectacular Cosa seria Cosa seria Señores Fuerte aplauso para ellos Gracias, gracias Bienvenidos oficialmente Y ahora sí Vamos Por la última dupla Señores Una dupla Perfecta En los mejores Escenarios del Perú Señores Pero real Realmente Harán buena dupla En la cocina Señores Lo vamos a descubrir A lo largo De esta temporada Así que por favor Recibamos Con un fortísimo Aplauso A Dení Y vos Y Marco Marco Bienvenidos oficialmente A la cocina De Gran Chef ¿Cómo se siente De estar aquí En la cocina En la cocina De Gran Chef Famosos? Bien nervioso Y si es verdad Es un huevo de estrés No, no Marco No te puedes sentir nervioso Tú eres un hombre Que ha estado En tantísimos escenarios No solamente En Perú En Broadway ¿Cómo puedes estar nervioso? Es distinto Pero la cocina Es distinto Es distinto La verdad que no pensé Que me iba a poner tan tenso Y voy a tratar de darte la japa Voy a tratar de darte la japa Y le he prometido Que le voy a hacer un japa Pero con codo Con las manos No es suficiente Lo tenso que se pone Ustedes en tantos años Que se conocen Habían cocinado Juntos Un poco Confertó Cuando yo vivía en Nueva York Yo lo visitaba Y me cocinamos Oye, pero no La comunicación Ha sido bien bien bacana O sea Denise tiene bien capa Esa algunas cosas Sí, sí, sí Pica muy bien Pica muy bien No, pero esto es un arte Oye, no hemos escuchado Toda la teoría De donde está Nuestro chef De allá ¿Cómo cortar la pluma? ¿Cómo cortar la cocción? Ah, pluma Estilo pluma Estilo pluma ¿Cuál era la especialidad? ¿Cuál es la especialidad De aquí y vos Cocinando? Cocitas al horno No, pescaditos Ah, cocitas al horno El desayuno gringo Paqué, que es como Huevos revueltos De la cocina de supervivencia Cocitas al horno Yo cocino para sobrevivir No estas exigencias Maravillosas De locurado Pero tienen unas Sugerencias increíbles O sea que vamos a estar Así, escuchando Escuchando Muy atentos ¿Me habla bien a Marco? No voy a decir Porque después Me van a hacer que lo haga Si me sale mal Me hacen roche, ¿no? Muy bien, muy bien ¿Tú algún platito Que hayas probado? Bueno, a mí sí me gustan Las salsas de las pastas Por ejemplo A mí me gustan Marco, ¿qué? Un plato que tú hayas probado Ceviche Te queda munido el ceviche Bueno, fuerte aplauso para ellos señores Un plato que ustedes Sobre todo lo que han atentado Vamos a hacer las preguntas Y vamos a hacer las preguntas Que da de forma independiente Así que por favor Vamos por aquí Todos juntos Para hacer una lista de fotos Un plato que tú hayas probado Deja la lista de fotos Seguiro que hagan No, no, no 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 No, no